Hoy nos vinimos con los Iberartes al Complejo Ítaca, nuevo complejo cultural que no se pueden perder y además Vamos a ver paisaje protagonizado por Laura Cristal y Ernesto Falke, además También vamos a estar viendo a Luisa con la actuación de Luciana Saavedanú y dirección de Natalia Pascale Nos seguimos acá en el recorrido de este fantástico complejo y estamos con los responsables de este maravilloso lugar cultural Con Natalia y Ernesto, bienvenidos a los Iberartes, muchas gracias por la invitación ¿Déntenme un poquito de Luisa? Bueno, Luisa es una obra que estoy dirigiendo en la sala chica que se llama Harold Pinter Es un unipersonal que ha actuado por Luciana Saavedanú, que además es la dramaturga de la obra Con música en vivo, que la música está a cargo de Agustín Moulet Y la asistencia de dirección a cargo de Solea Yardi Es una inmigrante que llega a principios de siglo a Argentina Expulsada de una España muy en ebullición, con un hijo pequeño en brazos Y es la vida de toda esta mujer en Argentina ¿Cómo fue? ¿Estrenar sala y obra a la vez? Siempre decíamos con él que no podíamos abrir la sala si no estábamos trabajando en algo artístico Así que bueno, fue eso, fue como un estrés tremendo Pero nada, una emoción, el día del estreno de Luisa estábamos absolutamente conmovidos Porque la verdad es que sí, claro, era como en nuestro espacio, con todo el esfuerzo atravesando la pandemia Bueno, tener la alusión en escena fue... gloria Felicitaciones por todo, por todos los estrenos Y Ernesto, ¿nos contás un poquito del panizaje? Bueno, nosotros elegimos una obra de Pinter, de Harold Pinter Que es un autor que nosotros admiramos mucho Una de las salas que se llama Harold Pinter Que se ha escrito la obra donde se da Luisa Esta se llama Raúl Serrano Porque nosotros somos de la trupe de Raúl Estudiamos con él y respetamos mucho su cualidad profesional y humana O sea, más ideológica Y una coherencia que vivimos durante los años de trabajo con él Entonces... Elegimos a Pinter, que también es un tipo que tiene una condición, una cualidad Tanto artística como ideológica que nos parece relevante Una obra difícil, como es Paisaje Una obra que tradujo Laura Cristal y dirige Diego Ferrando Actuamos Laura y yo en este espacio, en esta sala Una obra difícil para trabajar Porque es un teatro en el que el texto no dice lo que sucede Sino que lo que está sucediendo está en otro nivel del discurso Sí, yo la he visto y justamente te quería preguntar cómo fue ese trabajo de texto Porque es muy difícil porque hace muy bien logrado Que la verdad que lo felicito Pero contame así algún secretito de cómo lo preparaste La actuación es difícil porque los actores Nunca se contestan en términos de lenguaje, digamos Si uno le dice buenos días y el otro le dice el perro se fue al... Sí, para no espobiliar demasiado Es como dos monólogos teniendo una conversación a la vez Exactamente Hay algo de eso Hay algo de todo lo que se dice O lo que las personas saben Y que no están diciendo en términos textuales Sino que está sucediendo en otro nivel del discurso, de la trama Para nosotros eso fue un desafío Es un desafío, sí que se lo toca Funciona Encontramos cosas... Bueno, en general pasa eso con las obras, ¿no? Sí, sí No termina contando Dice, che, mirá, no me he dado cuenta que tal cosa pasa Que estamos diciendo tal otra O que para mí va por acá Tiene como mucho valor para nosotros esa estética Y ese tipo de dramaturgia, ¿no? Y si se pierden estas obras y alguien dice Bueno, quiero ir al complejo a conocerlo ¿Dónde ven la programación? Y en nuestras redes Itaca Complejo Teatral en Instagram y en Facebook Bueno chicos, un placer Con todos los éxitos en sus obras, en el complejo Gracias por abrimos a este espacio No, gracias por abrimos a este espacio Bienvenido ¡Wow! Así que ven por acá, acá estamos en el backstage de la obra Luisa Miren cómo se están preparando las chicas En breve va a comenzar la función Y vamos a ver por acá Ahora entramos a la sala Y tenemos al genio de Agustín, el músico de la obra Muy placer, bienvenido a la señora Arte ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo fue la preparación con el tema de la música? ¿Todo cómo iniciaste? Bueno, tuvimos un trabajo conjunto Ahora como músicos allegados Surgiendo diversos sonidos Se basó más que nada en una altarra Intentando ser el estilo flamenco Y luego con distintos instrumentos Que muchos nos fuimos encontrando Le dimos un poco de calidez Y de esa cosa etnia íntima Luisa Más que nada justamente por esto Y muy acompañado también Que es muy importante, digamos El trabajo que hicimos Que es los silencios Que forman parte ¿Cómo te sentís como músico dentro de una obra de teatro? Es un ambiente distinto Y es entretenido Porque van surgiendo cuestiones Que tienen que ver también con lo teatral Que al momento de surtirlas Es algo diferente A lo que solemos estar acostumbrados a los músicos Y Agustín, si tenés que darle un consejo A un músico que quiere estar en una obra de teatro como vos ¿Cuál sería? Yo creo que escuchar más que nada La música sino las opiniones Del equipo con el que estás trabajando Ya que no es lo que solemos hacer Sino más bien en general Es un acompañamiento La música, las obras de teatro No es lo principal Si bien esta obra tiene un poco de impronta Digamos en lo general La realidad es que hay que escuchar Creo yo Hay que interpretar también lo que el director quiere Intentar hacerlo Y sobre todo escuchar al resto de los compañeros Y hacer una investigación siempre antes de lo que se va a necesitar Bueno Agustín, muchas gracias Un placer Igualmente Acá les presentamos a Luciana La protagonista de la obra Luisa Felicitaciones Muchas gracias Gracias por venir Contame ¿Cómo fue este proyecto? ¿Cómo pasó todo esto de la pandemia? ¿Y llegaste ahora a estrenar esta obra? Sí Bueno, era un texto que yo había escrito en el 2019 Ya un poco lo tenía ahí Y en el 2020 A principio se lo ofrezco a Nati Para dirigirme Y bueno, nada Empezó, no sé Se la hace como al habla Y justo pandemia Bueno Y que estuvimos, nada Investigando todo ese año Con Luisa Y bueno Desembarcamos acá Esperamos ya después A Itaca Que inaugurara Porque teníamos muchas ganas de estrenar en este espacio Fantástico, ¿no? Es como Emoción Una doble emoción Porque es de estrenar este espacio cultural divino Que además lleva a Nati Y la obra Sí Entonces era como mucha emoción junta Sí, sí O sea, eso ya era un montón No más Que este espacio Era un espacio anterior teatral Donde habíamos trabajado también con Nati Y con Ernesto Bueno Así que sí Fue muy emotivo poder O sea, la espera valió Bueno Viendo TEA Hay todo un trabajo personal Además del personaje en sí De la composición Y de todo el trabajo de investigación Que llevó Llegar a A completar este personaje Pero además también la caracterización ¿Cómo fue pensar el vestuario? Desde el pelo Para terminar de visualizarlo, ¿no? Bueno Había que pensar En una mujer De principios del siglo pasado Con lo cual Queríamos buscar un vestuario En realidad Que sea temporal Que todavía no marge Del todo La época Para eso está la genia De Anita Figueroa Que es nuestra vestuarista Estrella Y que bueno Puso su magia ahí En pensar Esto de la simpleza Del vestuario Que puede simbolizar también Otras épocas Otros tiempos Que es lo que también Transita el personaje A lo largo de los años Y el pelo Creo que fue el mayor inconveniente Porque yo tengo pelo corto Un poco más largo que vos Pero ahí Y bueno Una mujer De ese estilo Bueno El corto Y va a tener Así que bueno Tenemos acá La plique Es hermoso Esta es una historia real ¿No? Está basada En la historia real De mi bisabuela Que es Luisa Cervera Novo Bueno Entremezclada Con ficción Pero gran parte Del relato Tiene que ver Con su historia Con su historia de vida Con sus vivencias Y con la historia De mi familia también ¿No? Que está atravesada Por un hecho muy particular Y sí Pero en gran parte Está basada en ella En su vida ¿Cómo fue Prepararte Como actriz Para encarar Este personaje? Con una historia Que tiene Que atraviesa Desde lo personal Y a la hora De componer Digamos Trae como Otras cosas Que quizás Te pueden Por dentro Primeramente Tomar cierta Distancia En principio Digamos Aislar el texto Digamos La dramaturgia De la actriz ¿No? O sea Ese doble trabajo Que tuve Y la composición De Luisa Bueno Tuvo más que ver Con un trabajo De buscar Esa Luisa ¿No? Porque no es exactamente Que esté encarando A mi bisabuela ¿No? Es un personaje Que es mi bisabuela Y otras tantas mujeres Que ella pudo ser Entonces Bueno Buscar a Luisa Fue Distanciar Un poco Digamos De la historia Real Primeramente Y buscar Bueno Ese personaje Cuáles fueron Sus vivencias Construcción Construcción Del personaje Que además Bueno Tiene un acento Particular Hay como una construcción También ¿Esa construcción Te la imaginabas? O sea Actuando Mientras la escribías O sea ¿Vos te imaginaste Arriba del escenario Mientras la escribías En ese personaje? ¿O cuando la escribiste No sabías Que la ibas a actuar? No sabía Que la iba a actuar De hecho Yo tengo una obra anterior Que se llama Los sueños de Matrioshka Que iba a ser Un unipersonal Y ese texto Terminó siendo De dos actrices Que una era Nati Y Jimena Rey Porque ahí fui Directora Y con Luisa Me pasó lo mismo Empecé a escribirla Como un unipersonal Pero podía Tranquilamente Aparecer otros personajes Bueno Finalmente No aparecieron Quedó como un unipersonal Y después Que lo terminé Dije Bueno Me gustaría Actuarlo ¿No? Y bueno Y ahí el ofrecimiento A Nati De hacer la dirección Bueno Ya teníamos ganas De hacer ese cambio Como de roles Por respecto al trabajo anterior Claro Y ahora ¿Cómo te sentís? Realmente actuándolo Súper cómoda Como que En algún punto No sé si estaba Inconscientemente escrito Para mí Pero la verdad Que todo el proceso Con Nati Toda la búsqueda En la cual entramos Y que ella me fue dirigiendo Me sintió Súper cómoda En ese En ese personaje Así que Bien Por suerte Bien No hubo nada forzado Y bueno Y te adelante Con los unipersonales Sobre todo De las mujeres Que tenemos mucho De lo que hablar De lo que decir De alzar nuestras voces Gracias Paz de escucharte Y charlar con vos Así que Gracias Mucha en ver Para ahora Para la función Muchas gracias Que vamos a ver en un ratito Y te dejamos cambiarte Y terminar de maquillarte Gracias por estar Y bueno Espero que disfruten De Luisa Muchas gracias Un placer Bueno Esperemos que se haya gustado Mucho la nota Así que Ya saben Síganos en las redes Porque Es tiempo de conectarse Conectate con los Cyberartes Chau 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 Gracias por ver el video.